Yo sé que la vida la va, yo sé que la vida la va Mi alma lava Dios Mi alma, mi alma, mi alma Mi alma, mi alma Mi alma, mi alma, mi alma Mi alma lava, mi alma lava 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 El alma mira, el alma mía El alma mía, el alma mía El alma mía lava, el alma mía dura El alma mía lava, el alma mía vera El alma mía, el alma mía Mi alma lava tu vide Mi alma lava tu vide Mi alma lava tu vide Mi almagage tu vide Mi alma, mi alma, mi alma 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 Mi alma, mi alma